Para cuidar y permitir una mejor distribución del agua en la provincia se creó la Mesa del Agua, que buscará apoyo nacional e internacional para generar obras que den soluciones a quienes reclaman agua para uso personal, para riego o para la industria. Cuando usamos el agua potable en casa creemos que no hay tecnología detrás de eso, hay una enorme tecnología puesta para que todos podamos disfrutar del agua, pero es un recurso muy valioso que se puede acabar en el tiempo, el tema de cómo llega y las enormes necesidades de la gente que tiene esto, hacen necesaria la interrelación de, miren, la cantidad de funcionarios de distintas áreas, porque estamos hablando acá no sólo de la SAT, por ahí que es la más conocida, sino de CEPAPIS, de más de 300 distintos oferentes de agua dentro del interior, de recursos hídricos, del CIPROSA que regula la calidad del agua, de la Vialidad, de la Dirección Provincial del Agua, de Obra Pública, y cada del Ministerio de Desarrollo Productivo, porque el agua es para riego, también para el tema de los animales que deben beber agua, y por supuesto para el uso del agua potable, y además las complicaciones que trae el exceso del agua, como hemos visto este año, con el tema de las inundaciones, etc. Entonces el objetivo es trabajar en todos estos temas en conjunto, ver cuáles son las zonas en donde tenemos algún conflicto, alguna necesidad de normativa, algún vacío legal, que obliguen a que la provincia de Tucumán avance a un recurso que tenemos en forma importante, pero que en algunos lugares, aunque ustedes no lo crean, falta, falta ahora, por ejemplo, tenemos una problemática con un tercio del área plantada en tabaco, en la zona de la cocha, etc., por un dique que se ha perdido. Bueno, y estas obras, estos proyectos se deben realizar para buscarle financiamiento, ya sea nacional o internacional, hay mucho dinero para Aguiclacas a nivel internacional, y bueno, la Nación tiene un plan rector sobre este tema, y queremos que Tucumán reciba parte de los recursos para esas obras.